La banda británica de metal, curry y rock alternativo Asking Alexandria llegará este próximo 24 de junio a la Carpa Velodromo Olímpico de la Ciudad de México para darnos un show que hemos necesitado desde hace muchos años. Así que para que te emociones más como yo, te daré 10 datos curiosos sobre Asking Alexandria y al final del video te dejaré una sorpresa. Yo soy Karol Distortion, comencemos. Dato número 1. ¿Sabías que el nombre anterior de Asking Alexandria era End of Reason? Esto era antes de que se hicieran famosos y cambiaron el nombre porque Ben Bruce, fundador de la banda, sentía que había muchas bandas con nombres muy parecidos. Dato número 2. ¿Sabías que Danny Warsnob tuvo otra banda alterna llamada We Are Harlock con un estilo como Hard Rock nada que ver con Asking? Y pasó de esto a esto y luego a esto. ¿Cuál estilo te gusta más? Dato número 3. Cuando se le preguntó a Ben Bruce por qué eligió el nombre de Asking Alexandria, explicó que la mayoría de las bandas tienen un nombre bastante malo. Así que se le ocurrió Asking Alexandria como un nombre humano porque la gente se relaciona con los humanos. Aunque por ahí hay otras teorías. Dato número 4. En 2011, la revista Revolver colocó a Danny Warsnob en el número 21 de la lista de mejores estrellas del rock y heavy metal a nivel mundial. Y estuvo fuerte la crítica, ¿eh? Dato número 5. ¿Sabías que Ben Bruce y James Castle participaron en la serie de Paradise City junto a Andy Bursak, poca lista de Black Bill Brides? Hasta actores salieron, ¿eh? Dato número 6. El 22 de enero de 2015, Danny anuncia su salida de la banda y en su lugar entra Dennis Tuff y con él lanzan el álbum The Black. Pero poco después, la banda anuncia la salida de Dennis por temas de Ego y poco después anuncian el regreso de Danny Warsnob. Dato número 7. ¿Sabías que en el 2013, la revista Caravan y Alternative Press nominaron a Ben como el guitarrista más sexy del año? ¿Y qué creen? Lo ganó en Caravan. Dato número 8. Asking Alexandria ha venido tres veces a México. La última vez fue en el NotFest 2015. Así que este año sería su cuarta visita a nuestro país. ¡No! 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 Dato número 9. ¿Sabías que mis dos canciones favoritas de Asking son Alone in a Room? Y The Final Episode. Y dato número 10. ¿Sabías que te puedes ganar un pase doble para ver a Asking Alexandria este próximo 24 de junio en la Carpa Velódromo Olímpico de la Ciudad de México? Bueno, pues pon atención a la dinámica. Paso número 1. Comparte este video en tu perfil de Instagram con el hashtag AskingDistortion. Paso número 2. Sube a una historia de Instagram una foto o video demostrando lo fan que eres de Asking Alexandria. En los dos pasos anteriores tienes que etiquetar a Cepeda Bros y a mí. Tienen hasta el domingo 19 de junio para realizar estos pasos. El ganador o ganadora serán seleccionados por un jurado muy especial y se darán a conocer el lunes 20 de junio. Está muy fácil ganar. Así que es momento de escuchar a Asking Alexandria en todas las plataformas, ver todos sus videos y prepararnos para revivir esos momentos emocionales que nos marcaron a muchos. Ponme en los comentarios qué otro dato curioso de Asking Alexandria te sabe. ¿Cuál es tu canción favorita? Y pues nada, ya sabes que te puedes suscribir a este canal y darle like si te gustó. Compártelo igualmente. Y te dejo mis redes sociales para que platicamos por allá también. Eso es todo por hoy. Yo soy Karol Distortion y nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias por ver el video.